De las entrañas del tiempo Que saben de tantas glorias Ya se acerca por el túnel Para defender su historia Ahí sale Rocha, sube a la cancha Sale en busca de victorias Mientras que de la tribuna Baja como una avalancha Un aliento que perdura Y que exige una conquista más Celeste sí Ya está el clima en el estadio Palpitan las emociones Y esa caldera del diablo Detiene los corazones Y están los hinchas detrás del arco Esperando por los goles Para que los jugadores Se vengan a festejar Para que los jugadores Para que los jugadores Se vengan a festejar La vuelta olímpica ya es celeste 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 ¡Celeste! 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 Gracias.